¡Hola amiguitos! ¿Le tienen miedo a los monstruos? ¡Tengo una solución! ¡Y es muy divertida! Muy atentos vamos a buscar Monstruos traviesos que quieren asustar Ellos se esconden en cualquier lugar Detrás del armario está No tengas miedo, tienes solución Nos vamos a asustar Muy atentos vamos a buscar Monstruos traviesos que quieren asustar Ellos se esconden en cualquier lugar Debajo de la cama está No tengas miedo, tienes solución Nos vamos a pisar Chas Chas Muy atentos vamos a buscar Monstruos traviesos que quieren asustar Ellos se esconden en cualquier lugar En el espejo están No tengas miedo, tienes solución Nos vamos a reír Nos vamos a reír Muy atentos vamos a buscar Monstruos traviesos que quieren asustar Ellos se esconden en cualquier lugar Ellos se esconden en cualquier lugar Detrás del sofá están No tengas miedo, tienes solución Nos vamos a ignorar Los vamos a ignorar No tengas miedo, tienes solución Dale caramelos ya y no sean Nunca más te asustarán No tengas miedo, tienes solución No tengas miedo, tienes solución No tengas miedo, tienes solución Nos vamos a asustar Los vamos a pisar Nos vamos a reír Nos vamos a ignorar Y el hielo se acabó ¡Muy bien amiguitos! ¡Lo han hecho súper bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Woohoo!